Alfredito no se podría describir en una palabra, es el ejemplo de un padre dispuesto a pedalear y darla todo por el sueño de sus hijos. De acá del municipio de Zutatausa, mi familia está conformada por mi esposa María Asunción Sacristán, mis hijos Nelson, Jenny, Cristian y Duván. Este proceso del maní y la gelatina lo vengo haciendo aproximadamente cuatro años, pero por el asunto de la pandemia hubo un año y larguito que no. No pude realizar el trabajo, hasta ahorita que empecé de nuevo, como en el mes de junio. Mi esposa trabaja acá en el hogar, yo tengo mi trabajo en Flores Uaté, ya llevo 22 años de trabajo. Yo para mi trabajo viajo en bicicleta, en los 23 años que llevo, primero viajé como 6 años. Pero entonces en ese tiempo me dañé la bicicleta y luego ya viajé en bus, en buseta, de aquí a las Flores. Ya después logré, ya mi hijo Nelson tuvo por ahí unos recursos y me regaló de nuevo otra bicicleta para poder viajar. Y ya de nuevo llevo 6 años viajando de allá a acá y de aquí a allá, que es la ruta de mi trabajo que tengo que realizar. Y me siento pues bien y muy contento de la vida y por todos los que me han dado esa mano de apoyo. Mis hijos en este momento, Nelson trabaja en la misma empresa, Flores Uaté. Mi hija está estudiando para profesora en pedagogía infantil. Cristian, por el cual estoy con estos productos para poderle colaborar. Él se encuentra en el seminario San José de Zipaquirá, para recolectar fondos y poder sacar la vocación de él adelante. Y Dubán se está especializando como técnico en sistemas, el cual lleva ya, va para 5 semestres. Pues en el asunto, el maní fue la idea de él, porque él aprendió, Cristian aprendió en el colegio a preparar el maní. Y él me lo enseñó a preparar. Y ahorita pues se siente muy contento al saber de que yo seguí el mismo proceso y de que todo va saliendo a la buena idea de mejorar cada día más con el producto. El procedimiento del maní es el siguiente, pues yo voy y compro los productos en el almacén. De acá los traigo, vengo y prendo la estufa de leña. O sea, estos productos los hago con la base de la estufa de leña. Porque en la de gas, uno no queda como el mejor sabor o como es, y se va a consumir más producto. En cambio, con la leña se va, al son del fuego, pues él va, esos productos se van procesando. Y el maní es un proceso para hacerlo porque se mide tanta agua, tanto azúcar por la libra de maní que traigo. Y ese proceso dura entre una hora, 15 minutos para poderlo realizar. Se echa en agua para que él ya suelte algo y se le escoge lo que no sirve prácticamente. Y se vuelve, se juaga. Y de ahí enseguida va al recipiente, el que está con el agua y el azúcar, cuando ya herve, se echa. Y él va hirviendo hasta que después coge ya la contextura y luego seca. Y coge el otro proceso que ya es coger el melado. Ya cuando está, se baja, se deja enfriar para poderlo empacar. La gelatina lleva otro proceso que es hervir el agua. Después de hervir el agua, se mezcla la gelatina con el agua hirviendo. Se echa un recipiente, se deja enfriar, luego se envasa. Después, para poder que la gelatina ya coja la textura, se echa en la nevera. Para que ella ya cuaje y al otro día volver y ya sacar los vasos ya en su estado que están para poderlo empacar el producto en la canastica que llevo para poder vender estos productos. Y en este trabajo, pues, más o menos entre una cosa con otra, se está gastando uno o dos, entre dos, dos horas y media. Y de ahí salgo al pueblo y ahí salgo por las calles porque soy como un vendedor ambulante. O sea, no me quedo en un solo sitio, sino busco en todo, ahí sí, de lado a lado para poder vender los productos y poderlos sacar adelante. Yo vendo la mayoría los domingos o cuando hay así una actividad en el pueblo que los sábados o algo, entonces es cuando se vende. O uno no es que otra entre semana, pero así entre semana no, en los días de la semana no queda algo de tiempo porque salgo de la empresa ya tarde. Entonces, ahí la mayoría es sábado o la mayoría el domingo, ¿sí? Uno, pues, ya también se habla y si hay alguien que esté interesado en el producto y esté interesado en esto, pues, hablamos y para sacar esos productos adelante. Me gustaría, sí, que las personas que interesen por el producto, pues, lo compren y son productos muy de buena calidad y hechos en casa. Y también son por una buena causa, lo cual estamos haciendo ese proceso. Pues, él opina y cuando viene, me ve haciendo productos, él me colabora, me ayuda y se siente muy contento y opina de que es un trabajo muy bueno y que, de todas formas, todo se hace con sacrificio. Y, pues, en este momento nos sentimos muy contentos, muy felices porque son muy pocos los hogares donde hay una vocación sacerdotal. Y ese es el sueño que nosotros, pues, logramos primeramente Dios, que es el que nos da la oportunidad para seguir adelante y él es el que decide nuestras cosas. Y lo otro, el interés y el desempeño que nosotros leemos y la colaboración tanto de él como nosotros para poder seguir adelante. Sí, en este momento, pues, sería de que hayan más familias, de que sean como unidas, que logren sus proyectos y que habiendo unión, ahí se logran los objetivos que de pronto uno desea en el transcurrir de la vida. En este momento es pedirle a los jóvenes y a las familias que, de todas formas, siempre nos debemos interesar más por nuestra religión, por el catolicismo, que en estos momentos está perdiendo a veces mucho punto. Y nos estamos guiando por otros lados, por otras cosas que a veces no tenemos el sentido de ser. Y le agradezco a la comunidad y a todas las personas que me han apoyado y me han dado esa mano de fortaleza para seguir adelante estos procesos. Y el número de celular, el mío es 312-464-8566. Y yo, pues, de todas formas, me ha ido bien. Le agradezco a la comunidad en todo el proceso que me han colaborado, me han ayudado para salir adelante con estos productos y dejar siempre la huella en mi familia. Y esto para que logren esos sueños que a veces no se realizan y de emprender futuros trabajos, de emprender estos trabajos que son de mucha delicadeza y mucho cuidado. Y para que ellos sigan adelante también, porque yo sé que el solo trabajo de las flores, pues, a mí en estos momentos no alcancé. Pero con este trabajo aparte que tengo, pues, me ha ido bien. Y espero seguir adelante y seguir con esa tarea que Dios nos ha encomendado. También agradecer a la parroquia, agradecerle a tantas personas que me han colaborado y que hasta el momento el proceso de mi hijo va bien y vamos siempre hacia adelante luchando por estos sueños. La fe en esta familia ha movido montañas. La humildad y el amor son la esencia de estas personas utatauzanas. La tienda campesina, proyecto ganador del Banco de Iniciativas Juveniles de la Gobernación de Cundinamarca año 2020. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo e inclusión social. La tienda campesina, proyecto ganador del Banco de Iniciativas Juveniles de la Gobernación de Cundinamarca. La tienda campesina, proyecto ganador del Banco de Iniciativas Juveniles de la Gobernación de Cundinamarca. ¡Gracias!